Yo primero empecé como limpieza, limpiábamos todo, arreglábamos todo, sacábamos los mobiliarios, llevábamos a otro lado, acomodábamos la oficina y todo. Y el mozo del retor era mozo de la convención. No sé qué problema tuvo, tenían que buscar uno. Entonces me dijeron a mí, yo no quería ir. Y dice, no, vos sos el único que tenés experiencia con la bandeja porque yo servía a la mesa de examen y le salía café cada vez que había mesa de examen con 40 pocillos. Así que tenía experiencia con la bandeja. Y no había otra, tenés que ser vos, tenés que ser vos. Pero no tengo ni saco ni corbata, ¿no? Andá y compráte un saco, una corbata y va, y arranca. Me ponían la corbata, parecía que me estaban ahorcando. Temblaba, tenía un miedo bárbaro, no sabía ver tanta gente que yo solamente la miraba por televisión y verla ahí cerquita mío era una experiencia rara. Muchacho Álvarez, cuando yo estaba limpiando, llegó a la cocina y dice, muchacho, ¿puedo tomar un café? Y se sentó, habló con nosotros ahí. Y después nos dijo así, es para que no me lo escupieran, por eso vino a tomarlo acá. Y el señor Alfonsín, estaba en la oficina en el primer piso también, se arrimaba y te decía, cuando tengas un tiempito me traigas un café. Era un señor. Lástima no haber tenido para sacar fotos con él, pero fue un señor, un señor. No te pedía las cosas y había otros que te pedían, tráeme un whisky. Y nosotros teníamos orden que el whisky era para el presidente de la convención, no podía venir cualquiera. No, tráemelo, y se lo teníamos que traer. Pero fueron momentos únicos, lindos. A veces estábamos, ya tenía que, estaba por nacer mi hija, me acuerdo, Belén. Y tenía que volver a casa y no. Se armaba la sesión y me quedaba hasta el otro día, a seis de la mañana. La bruja me quería matar. ¿Qué es donde te quedaste? Nadie creía que estaba trabajando. Después iban a la cocina de la presidencia también, los hijos de Menem. Me acuerdo de Lule, que él decía que de la política no estaba, pero era el que manejaba algo. El Adrián sí. El Adrián me prestó el saco para la foto, me acuerdo. Para sacar una foto con el presidente de la convención. ¿Y cómo eran ellos con el trato con ustedes? Uy, bien. Lo único que me tiraba porque era hincha de River. Adrián era hincha de River y yo era hincha de Boca. Así que eso es lo único. Pero no, un trato buenísimo. Muy, muy, muy. Muy bien me atendían. Aparte casi con ellos, con el doctor Eduardo Menem, no teníamos casi el contrato nosotros. Pero me acuerdo que le llevábamos agua caliente y tenía tres hojitas de coca. Y tomaba té de coca. A la tarde. Y si iba a las sesiones, tomaba té de coca. Un día salgo con la bandeja por el pasillo y toda la policía y todo al suelo. ¿Qué pasó? Digo yo, ya pensaba cualquier cosa. Y era que había un maletín en la galería y lo hicieron explotar. Porque pensaban que tenía explosivos. Y no, era un maletín y ninguno se había olvidado. Volaron los papeles y todo. Vino la brigada explosivo y lo hizo explotar. Me acuerdo que me hicieron tirar todo al suelo. ¡Uy, miedo, bárbaro! Como experiencia formaste parte de alguna manera de la convención. Sí, sí, sí. Tengo una foto que nadie cree que tuve en la convención. Nunca me ponía saco yo. Y me vieron con saco. Y era de Adrián, del hijo de Menem, que me brotó el saco para la foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!